Camarero, ¿qué? Camarero, ¿qué? Una de pipas para el pájaro Una de pipas para el pájaro Pimpa para el pájaro Pimpa para el pájaro Pimpa para el pájaro ¡Una! ¡Camarero! ¿Qué? ¡Camarero! ¿Qué? Una de puerro Era un puerro ¡Puero! Yo me la hago inventado ¡Camarero! 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 ¡Una de cebollas del Carrefour! ¡Una de cebollas del Carrefour! Dice, no hay Y dice, vamos para el líder, líder, líder ¡Vamos para el líder! ¡Vamos para el líder! ¡Qué bueno! ¡Opa, lúpa, lúpa, lúpa! Hasta no soy capaz ¡Ya le dije! ¡Ya le dije! ¡Un macarón!